¿Qué triste al decirnos adiós? Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presajeando el final ¿Qué triste? ¿Qué triste? No sé todo sin ti Los padres de las plantas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo en soledad No sé si puedo verte después No sé qué vida será Sin ver el cielo azul de tu ser Que no me hagan un mal No sé si puedo verte después 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 No sé si puedo verte después